Pesca amigos, pesca de Cristian, pesca de Cristian Vean amigos, Cristian agarró un pescado muy grande Ahí viene, vamos Cristian, no lo dejes ir La primera pesca, la primera pesca Vamos Cristian, vamos, vamos, vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Con una carnada viva, vamos ¡Uy! ¡Ay! Una payara, una payara Una payara Vean amigos Pesca amigos, pesca Pesca, pesca, pesca Cristian Buena, 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 Cristian, buena Vean amigos, Cristian acaba de agarrar una payara con una carnada viva Vean amigos Buena Cristian Buena, 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 buenísima Vean amigos No habíamos podido pescar nada Ya llevamos todo el día pescando Se puso como oscuro también ya Pero bueno, Cristian bajo bandera